¿Ha tenido usted algún tipo de accidente en el trabajo de automóvil y sufre el dolor de espalda o de cuello? Nosotros podemos ayudarte. Somos Spinal Rehab Group, una clínica seria con experiencia y ética profesional. Nos especializamos en accidentes de auto o de trabajo. Pare de sufrir y venga una consulta totalmente gratis. Estamos ubicados en el 406 South Huntington Avenue y también en el 100 Everett Avenue. Usted podría ser compensado por sus lesiones y sufrimiento. Llame al 857-636-9179. Te responderemos en español porque hablamos tu idioma. Spinal Rehab Group, siempre pensando en tu salud.